Pues quiero que les quedamos a deber, les quedamos a deber el baile, que mala onda, yo que quería que los vieran, caramba, no puede ser, pero bueno, ni modo, así es esto de las pinches máquinas, ya me dio coraje, de verdad, bueno, pero bueno, vámonos rápidamente con el temita, quiero ofrecer un tema para la gente que nos está escuchando, para mi amigo el Trici, para el Popeye, para el Peñero Estéreo, para el Cayetano, para toda la gente de Queens, New York, y también para la Fantasmita, Fantasmita, Deberían haberme venido a echarme una manita, porque ya se congeló esta cosa, y ya no sabemos que ni para donde jalar, ya me metí otra vez, dos veces, tres veces, y me sigue fallando la cámara, no sé, a lo mejor ya es mi CPU, pero bueno, igual, y este, vamos a continuar, dice, ya se congeló otra vez, sí, Peñero, ya me di cuenta, pero bueno, vámonos con este temita que nos dice así, para mi compadrito el Peñero Estéreo, bien has venido, compadre. El tema para la gente de MTP, que es Estado de México, especialmente para el hombre, de las mil facetas, el mil amores, Mister Acústico. Ay mamá, venga, Mister Acústico, ahí va. Llegó la salsa romántica señores, el tema se llama corazón de acero, para mi carnalito el acústico. MTP, que es México, el sol, para tal cual, si el lupo está diseñado, si esto fue un juego, de vista por lo menos, regálame un corazón. Ahí está para el último mandilón de Tulpetlá, el pionero estéreo, que lo tienen haciendo y hacer. Y era juguera a tiempo. Con eso mi lupo y yo he. Esa ni tú te la creíste, güey, la nera. Te amo, ándenle sabroso, a vosotros. Ya de eso no resentimiento. La presencia y la participación de... Mi amigo Tello y su esposa. Pareja de baile del club. La sensación guía, toma tu mano, tu ilusión. Estrellas del ritmo. Tulpetlá, presente a Iwi. Necesitamos otras caricias para vos. Ándenle sabroso, señores. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si esto fue un juego. Dice saludos a San Forís. Que nos regalame un corazón. Forís cachondo, ¿a poco sí? Se me ve la cara de cachondo, Sonia. Estabas espiando anoche, ¿verdad? Ah, no es cierto, Sonia, saludos. Sonia. Eres voyera. Ándenle, Sonia. 6-8, saludos. Gracias a ti, a toda tu maldad, Tu ilusión, reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para vos. Ay, 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 este mister acústico. Dice el chabuelo que esas son las rolas. Que le robas a él. Chabuelo. Creo que ya estás delirando, hijo de la neta. Pero bueno. ¿Oíste mister acústico? Que son las rolas que le robas. Chabuelo. Amiga Rebeca Flores. Usted también es especial. El tema se llama Corazón de Acero. Me manda tu ilusión, reemplazarte. ¿Quién? Esa rola me la pasó Gino Zarante. ¿Le vas oyendo, chabuelo? Las caricias para vos. Ándenle. Y dice... Si esto fue... Para el lagarto. El rey lagarto, mi amigo Joaquín. Que por lo menos regalaste un corazón de acero. Y siempre fuiste tú. Que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo el sentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti y a toda tu maldad. Ahí está un saludo para Sonido Interclub. Santa Marta, Catitla. ¿Quién has venido a Sonido Interclub? Para arreglar mi pinche cámara, güey. Pero está bien lejos Santa Cruz. Santa Marta, Catitla no. Ándenle, parece triste para Juanito DJ. Mix. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti y a toda tu maldad. Fui lucho reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte. 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 Gracias Juanito Mix Gracias Bueno déjenme